El programa de inteligencia emocional 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 Lo siento señores pero su nombre no aparece en el sistema No aparece que haya reservado ¿Cómo es posible? Puedes llamar a la gerente por favor Como que no sabes usar esto Necesitas unas clases para Aprender a usarlo Ya pagamos Hicimos la reservación Puedes llamar a la gerente Puede venir un momento a la recepción ¿Le va a venir o tiene? Sí, en un momento viene Gracias ¿Cuánto tiempo más? Buenas tardes señores ¿Qué sucede aquí? Sí, hice una reservación por internet Ya pagué todo y le está diciendo Ahorita el joven que no está en la reservación Esta recepción esta no sabe No sabe usar esto Permítanme checar un momento y yo ahorita les doy Sí, claro ¿Efectivamente su reservación no aparece en el sistema? ¿Tiene la ficha de pago? Sí, ya se la dio ¿A qué tal el asesor? ¿Su reservación no aparece en el sistema? Urgente por favor, o sea ¿Por qué no tuteas? Perdón Lo que podemos hacer es checar si su depósito aparece en el sistema y efectivamente O sea, ¿cómo checar si mi depósito está en el sistema? Si ya le estoy mostrando la ficha de depósito ¿Qué no está viendo que viene a nombre de su hotel? Sí, no está en un momento O sea, solamente nos robaron el dinero y no está en nuestra habitación Eh, no sé Bueno, lo que podemos hacer en estos momentos es asignarle una nueva habitación ¿Le parece correcto? Obvio, ¿qué esperaba? ¿Que durmiera en el lobby o qué? O afuera, en la banca, o en la playa En estos momentos No tenemos la habitación que ustedes habían elegido Pero si me parece bien Podemos reformular la reservación y hacer una reservación Ya que está un programa alta Y el hotel no cuenta con mucho sentido Yo había pedido una reservación con vista al mar ¿Todavía tienen habitaciones con vista al mar? Sí, pero en estos momentos O sea, ¿tú me estás haciendo esperar Y ni siquiera nos vas a dar la habitación que ya teníamos prevista? No sé, pero en estos momentos vamos a recompensar el tiempo perdido Y así como dice el señor Tengo horas aquí esperando, estoy cansada, quiero relajarme ya Sí señorita, precisamente por eso vamos a resarcir el año El tiempo que ustedes están perdiendo ¿Le parece bien si les asignamos una habitación con vista al mar? Y que sea una suya Perdón En este momento señorita serán las únicas que tenemos disponibles en este momento Y no tendrían que pagar la diferencia de la razón No, no lo pensamos Y no vas a correr Nos parece muy bien señorita, muchas gracias ¿En estos momentos checamos sus datos para revisar la información? Sí, claro, sí ¿Su nombre por favor? Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita ¿Qué tal? Buenas tardes Lo que pasa es que se había hecho una reservación por internet Pero en su sistema no había... Bueno, el asistente, entonces, no lo había registrado Entonces, en estos momentos les estoy haciendo una nueva habitación Y les acabo de ofrecer una suite con vista al mar Y no sé si usted estará de acuerdo, licenciado En ofrecerles un día de la renovación en el spa Sí Para compensar el año Cómo no, adelante Disculpen las molestias que les estamos ocasionando Soy el dueño señorita Mucho gusto, licenciado Jesús Muchas gracias Así que este... 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 También autorizales el desayuno y comida buffet, por favor Ay, muchas gracias Qué amable No, no, no No sabe lo que me falta su hotel Gracias, señorita Solo su personal Y listo señorita Vamos a entrar En estos momentos acaban listas su reservación Y a esto, busco las soluciones Tener inteligencia emocional Ayuda a que las personas resuelvan sus problemas del día a día Y así poder tener mayores resultados o mejores resultados Esperamos que les haya gustado el video Muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Gracias por ver el video.